Este jueves 3 de diciembre por la noche, el periodista Carlos Lórez de Mola volvió a exhibir la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia. En esta ocasión, el periodista, que ya mostró cómo el hermano del presidente, Pío López Obrador, recibió millones de pesos de manera muy sospechosa, en supuesto apoyo a la campaña que López Obrador realizó durante muchos años para llegar a ser presidente, ahora reveló en su programa en Latinus una investigación de Mario Gutiérrez en la que se exhibe cómo la prima hermana del presidente López Obrador, Felipa Guadalupe Obrador Olán, ha recibido contratos por 365 millones de pesos para su empresa de procesos químicos, muchos de los cuales no han sido pasados por el proceso de licitación ni concurso. Simplemente por ser quien es, se le han dado cientos de millones de pesos en contratos. No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia. Además de esto, la prima hermana del presidente maneja una cooperativa que tiene entre sus haberes dos hoteles exclusivos en Chiapas, cuyos terrenos curiosamente adquirieron el cambio de uso de suelo en sincronía con el inicio de las obras del Tren Maya, que como todos sabemos, atravesará el estado de Chiapas. Al respecto, este viernes por la mañana en su conferencia matutina, el presidente López Obrador fue cuestionado. Yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. Entonces, no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. No somos iguales. Entonces, si un familiar hace algo indebido, pues se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo. Ya ven cuánto queremos los padres a los hijos. No se protege a nadie. Esa es la diferencia. Una de tantas. No somos iguales que nuestros adversarios. Entonces, que se haga la investigación, que se informe. Pero yo no recomiendo a nadie. No hay influyentismo. Para nada. Incluso. El presidente no perdió la oportunidad para burlarse y denostar el medio y periodista que emitieron la información. ¿Y en dónde salió esta información? ¿No será que fue en el Reforma, en el Universal? ¿Dónde? ¿Fue una investigación de Carlos Loretta? Ah, no. Muy objetivo, muy profesional. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Germán Sánchez, Héctor Almaguer.